Después de dos años, voy a sobrevivir 150 días en Fortnite Hardcore Y si me muero, el mapa desaparece por siempre Si quieren jugar este mapa, aquí les dejo el código Y jueguenlo porque lo actualicé un poquito Y aquí estamos, después de casi dos años Tenemos pocas cosas, o sea, tenemos 52 de oro O sea, tenemos varias armas chéveres Estamos bastante épicos, la verdad Pero hay que empezar bien Estamos en el día 101 ¿Cuántos sientes? 101 Y hay que empezar bien Hay que dejar todo Todo hay que dejarlo Todo lo dejamos Todo, 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 todo Reiniciamos el Hardcore Tengo vida, eso sí Pero hay que empezar desde cero Y vamos a seguir Hay que empezar, hay que empezar desde cero Tengo que conseguir materiales Porque tengo que subir de nivel Hay niveles nuevos Hay niveles nuevos Tenemos al señor aquí, jabalí Quiero un jabalí Quiero un jabalí Déjamelo, lo domo Ahí está Tengo un jabalí Nada increíble Esto no se podía antes Ahora podemos cabalgar los jabalíes Y tengo a una mascota Está épico, la verdad Tengo un jabalí épico Y tengo que conseguir muchos materiales Antes de que se haga de noche Porque si no se pone difícil la situación Me matan los zombies No tengo armas No tengo nada Porque acabo de reiniciar todo mi experiencia Uy, deberíamos ir al bónker A ver qué cosas nuevas hay Ahorita que se haga de noche Vamos al bónker Y tenemos que sobrevivir 150 días Nada, está difícil Está difícil, la verdad Épico, épico, épico ¿Será que pescamos un poco? La primera vez que hicimos este Hardcore Lo primero que hicimos fue pescar Así que vamos a pescar Ahorita tengo a mi compañero Jabalicín Jabalí, él también está pescando Tranquilo Ey, no te vayas a comer mi pescado Jabalí, ¿qué pasa? No, jabalí Se lo comió Ah, increíble Se lo comió y se fue Ey, pero Dame, 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 dame Jabalí Ese es mío Ahí está Uh, tengo un pescado apestoso No sé para qué me sirve Mi jabalí se quiere comer mi pescado Jabalí, ¿qué haces en el agua? Bro, se comió Se lo comió en el aire Jabalí, ¿me estás cayendo mal? O no, vienen los zombies Voy a mejor conseguir materiales Vamos a conseguir muchos materiales Que necesitamos oro Para poder mejorar nuestro nivel Uy, hay como mucho jabalí aquí Jabalí, quédense quietos Aquí está el búnker El búnker tiene nuevos niveles Uy, uy, uy Un minuto Para que aparezcan los zombies Vamos a entrar al búnker Tenemos el búnker Nivel 1 Tenemos las nuevas armas del capítulo 4 Como ya somos nivel... No sé ni qué nivel somos, la verdad 5 Somos nivel 5 Uy, tenemos que subir al nivel 6 ¿Cuesta cuánto? 500 de oro Somos pobres No tenemos tanto Pero podemos comprar una de estas armas Esta me parece bien Uy, ahora podemos salir al primer piso Ah, qué épico Cosas nuevas en el hardcore Van a salir los zombies Y estoy listo para matar zombies Ahí están los zombies Mira, uy Maté a uno Hay que matar a varios zombies Antes que me maten Hay que matar los zombies Tengo que sobrevivir la primera noche Hay que tener cuidado Ay, no Vienen los zombies Vienen los zombies Vean, me lo mato Estoy bastante fuerte Ah, es que conseguí una super arma Épica Ey, con cuidado Gente, y aquí está el mapa Y al parecer hay una nueva zona La zona de la montaña de hielo Vamos a tener que conseguirla rápido Uy, hay uno dorado ahí Cuidado, Wazowski También deberíamos construir la primera casa Nuestra casita Pero eso requiere muchos materiales Ey, dejen de perseguirme Oye, este bicho tiene Este bichomon tiene mucha vida Oh, no Ese sí me mata de un golpe, ah Ese sí me mata de un golpe Mira cuánto Cuánta vida tiene Le he pegado demasiado Y no se muere Muere Maldito Uy, qué miedo Esto va a estar complicado No puedo conseguir materiales Y matar zombies al mismo tiempo Mira, me salió otro de eso Estos bichos no los puedo matar Son muy fuertes Me sigue persiguiendo Pero deja de perseguirme Que tengo miedo Suerte que tengo el jabalí Si no fuera por el jabalí Ya Ay, ay Me dio un golpetazo Ey, pero Con calma que me van a matar al jabalí Faltan 10 segundos Cuidado Tengo miedo Ey, 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 ey Déjame Déjame Que estoy consiguiendo materiales Ya Sobrevivimos el primer día Excelente Hasta que al fin Vamos a entrar aquí a la cueva oscura Uy, estamos en la cueva oscura Y aquí salen zombies A cada rato Salen zombies Vamos a abrir este cofre que está aquí Me acuerdo que aquí había un cofre Oh, tenemos cosas Tenemos cosas Uh, vamos a conseguir estas piedras también Y estamos épicos Del día 102 al 109 Estuvimos recogiendo muchos materiales Para conseguir nuestras primeras armas Después de tanto farmear Tengo 4.500 de madera Así que yo siento que ya es hora De ir a la ciudad Y comprarme un par de armas nuevas Para poder matar a los zombies Porque ahorita mismo No tengo balas No tengo nada Vamos rápidamente al pueblo Y vemos que podemos comprar Y cuánto oro me pueden dar Por todos mis materiales Tenemos Uy, también tenemos motitos Que podemos utilizar Tenemos motitos que podemos utilizar Eso me va a gustar Tenemos mis armas viejas ahí Pero no las vamos a agarrar Vamos a cambiar aquí Y... Uy, me dan 100 de oro Por cada mil Oh, mucho dinero Uy, uy, uy Tengo 400 de oro Eso me parece excelente Vamos a entrar al búnker Y vamos a comprar armas Yo necesito armas 400 de oro Y yo quiero las mejores armas Que hay en el mundo Bueno, tenemos las nuevas armas Del capítulo 4 Oye, esta espada como que me gusta Uy, me parece excelente Voy a comprar esta espada Tengo la nueva espada Y me puedo mover excelentemente Y tengo 200 de oro más Así que me voy a comprar Esta pistola de aquí Ya tengo la pistolita Y vamos a comprar Bastante munición Necesitamos mucho Mucha munición Mucha munición Estamos listos Vamos a salir Y nos regresamos Y tenemos aquí la... La espada Oye, está épico, ¿eh? Vamos a ver el nuevo lugar El nuevo lugar De la montaña de hielo A ver si llegamos A ver si hacemos algo épico Mira, mira la moto, bro Estoy a otro nivel Ya casi se está haciendo de noche Apenas tenemos 10 días Sobreviviendo Y nos está yendo bastante bien Lo que sí es que las cosas Están bien caras Necesito conseguir muchos materiales Porque las cosas Están muy caritas A ver... Uy, este es el lugar De los raptors Yo me acuerdo Los raptors son medio Complicado, ¿eh? Porque eso me matan De una sola Eso me matan fuerte Ellos son raptors Muy fortallones Se está haciendo de noche Ay, ay, ahí están los raptors Mejor me voy Ay, no, aquí hay uno Ay, no, hay muchos raptors aquí Me metí justo Donde los raptors Me quieren matar Espérate que subo Esta montaña Y aquí tenemos El lugar de hielo Oye, qué épico Ya me farmeo un poquito más ¿Y cómo hago para llegar Allá arriba? Oh, no Hay zombies Hay zombies Moriré Lo bueno es que tengo Armas nuevas Bueno, ¿y cómo hago yo Para llegar allá arriba? ¿Será que logro llegar Con la espada? Está bien épico Ah, qué épico Que conseguí la espada Vamos a ver si logro Llegar allá arriba Uno Dos Ay, llegué con la espada Qué épico Y ahora Oh, no Bro, ¿cuántos zombies hay aquí? No, 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 no Bro, son invencibles ¿Qué están haciendo? Se están tirando al agua ¿Y qué pasa si se tiran al agua? Me vuelvo millonario ¿Qué pasó? Se están matando Se están matando los zombies Estos están volando Oye, ¿cuánta vida tiene este zombie? Nada, épico Voy a tirarme al agua Tengo miedo, tengo miedo ¡Ey, cuánto oro! Los zombies son... Se están automatando Yo aprovecho y agarro el oro Soy millonario, mi gente Soy millonario Lo más probable es que cuando ustedes lo jueguen No va a ser así Vámonos, vámonos con nuestro nuevo oro Y yo creo que voy a farmear un poquito de... Voy a farmear un poquito de metal Y estamos en el día 110 Y es hora de farmear metal Y en los siguientes 7 días Estuve farmeando mucho metal Para conseguir mucho más oro Y poder subir de nivel Estamos en el día 118 Y miren mis materiales Conseguí 3000 de metal Y ahora podemos venderlo rápidamente ¡Uh! 100 de oro por 300 de metal Soy millonario Soy millonario, mi gente Voy a vender todo el metal Bueno, casi todo Porque quiero hacer una trampa de zombies Con esto Porque aquí tenemos trampas Para poder matar a muchos zombies Y farmearlos Y eso me parece excelente Así que vamos a comprar un par Ya tenemos mucho oro Vamos a ver qué podemos comprar Lo primero que quiero comprar Es subir de nivel Claro que sí Porque soy nivel 5 Y quiero ser nivel 6 Necesito completar todos los niveles Antes que se acaben los 150 días Ahí está Nivel 6 No puedo entrar Y si estas son armas legendarias ¿Qué me venderán en el nivel 6? Vamos a comprarlo Ahí está Tenemos mil de vida Increíble Podemos entrar aquí Y estamos en el nivel 6 Con armas míticas No, eso está a otro nivel Este me gustaría Esta cosa como para ir más rápido Y también puede que me sirva Esta pistola de aquí Está chévere Vamos a comprarnos esto Y me quiero comprar Esto de acá Y ya me quedé pobre de nuevo Soy un pobretón Y para nivel 7 Necesito 600 de oro Así que hay que seguir fameando Para ser el más fuerte de todos Pero por ahora Estamos bastante fortallones Deberíamos construir nuestra primera casa Vamos a comprar No sé si valga la pena comprar esto Ahorita mismo También deberíamos poder comprar El helicóptero Estamos cerca para comprar El helicóptero también Tenemos varias cosas para comprar Apenas estamos en la noche del 118 Así que estamos épicos Vamos a ver hasta dónde podemos sobrevivir Hasta dónde podemos llegar Y quiero llegar aquí Donde dice Deep Forest Bosque profundo Que yo me acuerdo Era como un Una mazmorra Ahora tengo bastante movilidad Tengo la espada Tengo el martillo Creo que hay muchos zombies Si no recuerdo mal Había muchos zombies En el bosque profundo Váyanse de aquí Váyanse de aquí Oye, salió volando el jabalí Vamos al bosque profundo Oye, mucha movilidad que tenemos Deberíamos conseguir piedra también Ok, aquí está la entrada del bosque profundo Vamos a ver qué pasa Uy, 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 uy Aquí hay muchos zombies Aquí hay muchos zombies fuertes Cuidado, me muero Ay, 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 ay Qué miedo, hay muchos zombies Ay, qué voy a hacer con tantos zombies Ya me agarro estas cosas Antes que Oye, ábrete, 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 ábrete Uy, me dieron cositas Cuidado, me muero Me quieren matar Me quieren matar todos los zombies Aquí hay bastante metal para reunir, ¿ah? Hay bastante metal para reunir Pero hay muchos zombies Me puedo morir Oh, eso rimó El Jova Eminem Rapero nacido Aquí hay mucha roca que yo puedo reunir Pero hay muchos zombies que me No, no Aquí hay mucha roca que yo puedo reunir Pero con tantos zombies yo me voy a morir Así que de este lugar yo me tengo que ir Porque con todas estas rimas yo no sé qué escribir Oh, my God Yo me puedo salir de aquí Si me salgo, ¿qué pasa? Yo me puedo salir del mapa ¿Es como así? Nah, Jova Tú haces los mapas con los pies Nah, increíble Oh, mira este hack Estoy debajo de mi mapa Sobrevivo 50 días haciendo trampa Ey, ¿yo puedo romper esto? No, yo hago los mapas con los pies No, vayan Váyanse Ey, me matan No, yo me voy Yo me voy Vamos a conseguir más materiales Que necesito oro Necesito más metal Porque quiero hacer una casa trampa Por lo que desde el día 120 hasta el 128 Conseguí muchos materiales y mucho metal Para poder comprar trampas y hacer mi primera casa de supervivencia Ya estamos a más de la mitad del desafío de sobrevivir 150 días Y miren mis materiales Me volví loco Estuve recolectando muchísimos Y ahora soy millonario Nada más que decir Ya me vendo un par de cositas Vendo esto Soy millonario Podemos comprar las trampas Me gusta Me gusta Comprar trampas Vamos a comprar muchas trampas Y me gustaría tomarme uno de estos Así que Dame Me tomo uno de estos afuera Que no me lo puedo tomar acá adentro Ahí está Ahí nos lo tomamos Y nos estamos curando Mira como me curo rápidamente Ahora Estamos listos para construir Nuestra primera casita Así que Vamos de una vez A construir nuestra casa Y la quiero construir Nada más y nada menos Que en la montaña de hielo Para farmear estos zombies Y una barbaridad de oro Increíble Que ustedes van a poder hacer Si quieren farmear los zombies Y ahorita Tienen que hacer lo que voy a hacer Así que Vamos rápidamente Ok Aquí estamos llegando Vamos a usar el gancho A ver si llegamos Arriba de este lugar Porque quiero construir Mi casa Aquí No puedo Tengo una idea Para construir mi casa Tengo una idea Para construir mi casa Mira esto nomás Me tiro Y vamos a construir Para arriba Espérate Ahí está Mientras ellos se van tirando Miren esta casa Amigo Miren esta casa Como no puedo construir Lo voy a arreglar Tranquilo Voy a poder construir Una casa ahí arriba Así que Bueno esto me va a tomar un tiempo Así que Del día 130 Al 140 Estuve construyendo Mi casa De supervivencia Para farmear Zombies Y así conseguir Mucho oro Estoy en el día 141 Y he encontrado La estrategia Definitiva Tengo 4850 De oro Soy millonario Ya puedo retirarme Y les voy a mostrar Que es exactamente Lo que estoy haciendo Mira esta locura Mira cuanto estoy Comprando de metal Porque es que Si ustedes vieran Mi casa Quedan como loco Así que vamos a comprar Muchas trampas Y van a ver Mi super casa Compramos muchas Compramos Esto para ir Más rápido Quiero comprar Varias Rápidamente Y usamos esto Para viajar A nuestra casa De una manera Súper rápida Y les voy a mostrar Lo que vamos a hacer Ahí estamos Llegando A nuestra casita Mira nomás Aquí la tenemos Y mira Este es un Farmeo Increíble Vamos a poner Todas las trampas Mientras los zombies Se van haciendo Mucho daño Mira eso Este es un Farmeo Increíble Mira esto Mira esto Vamos a llenar Esto de trampas Mientras tanto Soy millonario Consiguiendo Todas estas Monedas Increíble A otro nivel Y del día 141 Al 149 Estuve Farmeando Oro A otro nivel Para ser Millonario Y así Haber completado Las 150 días Que tenía que sobrevivir En el Fortnite Hardcore Gente Ya se van a cumplir Las 150 días Ahí está Estamos en el día 150 Y mira mi base Mi bro Los zombies No pueden Mira cuánto oro Tengo 12.000 No Esto es una locura Estoy ganando Una cantidad de oro Increíble Soy millonario Los zombies No sobreviven En mi casa Mira cómo se mueren Pero no se No pueden caminar No pueden bro Todos se mueren Pobres zombies Y también Tengo Un helicóptero Y vamos a subir Al último nivel Que se lo había prometido Para poder terminar Estos 150 Días Y tengo un helicóptero O sea Tengo todo Soy ya un millonario Si quieren jugar Otros hardcore Aquí pueden usar Los que quieran Recuerden que el código Está aquí O en la descripción Para que jueguen El juego Y vamos a subir Al nivel 7 Y último nivel Estamos bajando Nivel 5 Nivel 6 Y nivel 7 600 de oro Eso que Yo soy millonario Ahí está Subimos de nivel 1200 de vida Y estamos en el nivel 7 Con las armas Armas exóticas Vamos a agarrar Esta Y vamos a agarrar Esta Y Estamos bien La otra La otra me sirve Pero Para después Mira esto nomás Ya tengo armas Exóticas Y todo Soy ultra millonario No hay nada más Que hacer Ya saben Código en la descripción Usen el código Giovanni Y si les gustó el video Miren otro aquí Parecido Y suscribanse Chau